Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un vídeo de... ¡Vaya chasco! Si habéis visto el otro vídeo que tengo de este tipo en el canal, si no os lo dejaré por aquí. Es un vídeo pues en el que enseño productos que no me han ido bien, que no me han gustado nada por X motivos. Y bueno, no es un vídeo que me haga especial ilusión hacer porque, bueno, son productos que compras o que en este caso yo compro y que me cuestan el dinero y al final no me dan el resultado que yo busco. En este caso voy a hablaros de 5 productos, todos son de tratamiento o de cuidado facial. En primer lugar voy a enseñaros una mini talla de un desmaquillante de ojos. Es esta mini talla del desmaquillante bifásico de Rituals. No sé si lo conoceréis, yo la verdad que no lo conocía, sí que había escuchado hablar de él pero no había tenido la ocasión de probarlo. Y bueno, en uno de los pedidos que hice para rellenar, para que me mandaran, no me acuerdo qué detalle había por X pedido, pues lo pedí, creo que me costó entre 3 y 4 euros, no recuerdo bien. Y bueno, pues es un bifásico para ojos que dije, bueno, me va a venir muy bien para los viajes, para no tener que llevarme o tener que rellenar otro bote. Bueno, pues esto no me desmaquilla nada de nada. Lo único que hace es emborronarme toda la cara y... emborronarme toda la cara me refiero a que mancha toda la cara de máscara de pestañas, eyeliner, lo que lleves. Y por más que insistes, no consigo desmaquillar las pestañas totalmente bien. La verdad que, bueno, la pérdida no ha sido muy grande y para estas cosas vienen súper bien las mini tallas porque nos permiten probar productos y ver realmente si no funciona, porque creo que el tamaño original pues no es excesivamente barato. Y bueno, es que ni lo voy a terminar porque es que no me desmaquilla nada, nada de nada. Y nada, que este va directamente a la basura. Paso a hablaros de contornos de ojos. Os voy a hablar de 3, aunque los he englobado los 3 en la misma categoría para que esto no sea muy pesado. Y bueno, pues son el Wine Elixir, que la verdad que es muy famosito por aquí, por el tema de hidratación y tal. Yo lo compré por eso. Os enseño también el de Origin, el Gin Thing, que también es hiperfamoso y bastante carete también. Y por último os voy a hablar de... bueno, esto es una muestra, pero bueno, os hablo del contorno de ojos de aguacate de Kiehl's, hiperfamoso en todos los lados y que a mí no me va nada bien. Os comento un poquito porque mi ojera la verdad que la tengo bastante seca. Cuando aplico algún corrector suele cuartearme, entonces tengo que preparar bien la zona. Y no consigo encontrar un contorno de ojos, ya sea para noche o para que sea como tratamiento de choque. O un contorno de ojos para el día que me hidrate y me aguante la hidratación todo el día. Todo esto han sido recomendaciones de las chicas del stand, pues de cositas que he ido viendo por aquí por internet. El Gin Thing lo pedí... bueno, fui a un Sephora, no recuerdo ahora ni a cuál. Y me dieron este y yo creo que me lo dieron mal porque este su función es iluminar. No me hidrata nada de nada, de hecho se queda la zona como si no hubieses aplicado nada. Y dejado como un arit halo de luz que es por el tornasol o unas partículitas como tornasoladas que lleva el producto. A mí no me hidrata nada, el iluminar o no me da un poco igual porque no tengo la zona demasiado oscura y lo puedo corregir perfectamente con la base y con correctores, eso no es mi preocupación. Y es una pena porque es un producto bastante, bastante caro y es que no me hace nada. Y lo tengo entero porque es que no lo puedo usar. O sea, lo puedo usar pero es que no me hace nada, entonces es aplicar producto por aplicar. Y pues no, nada, que no me ha gustado nada. Un producto en el que tenía muchísimas, muchísimas aspiraciones por decirlo de alguna manera era el Wine Elixir, lo he leído maravillas de él, le he leído que era hiperhidratante. Lo compré para aplicarlo por la noche como tratamiento intensivo. Y pues bueno, pues lo dejo con mucha cantidad y lo dejo toda la noche y tal y no noto que la hidratación sea efectiva. No sé, no me termina de gustar. Lo voy aplicando en poquitas cantidades por la mañana para ir detrás de la zona, que bueno, se absorbe muy rápido pero no me deja la zona confortable. Esa es la palabra, no me deja la zona de la ojera confortable. Y al final del día igualmente pues el contorno termina cuarteándose. Y el último contorno de ojos que os enseño es el famosísimo contorno de aguacate de Kiehl's que mi problema es que me sale en Millions. Entonces no puedo usarlo. Sí que es hidratante, sí que me deja la zona confortable, pero a la larga con su uso me sale en Millions. Así que bueno, mi último recurso es probar el de Bobbi Brown que intentaré pedir una muestra o no sé lo que voy a hacer porque tampoco me fío de que me cree Millions. Y si tenéis alguna recomendación por favor me la dejáis por aquí abajo en la cajita y en los comentarios que estoy abierta a todo. Os enseño ahora dos productos de limpieza facial. El primero es este gel limpiador de camomila de Ive Rocher que bueno, me costó algo menos de un euro porque creo que lo he pillado cuando lo estaban descatalogando. Es un gel muy suave que limpia en profundidad, tal, tal, tal. Trae 200 mililitros y ya os digo, me costó muy muy poquito. Tiene un olor muy agradable. Y es que, no sé, parece como agüilla cuando lo aplico. Además no hace nada de espuma, cosa que me da un poco igual porque el de Caléndula de Gills no hace apenas espuma o no me hace demasiada espuma y me encanta. Pero es que este es como si me aplicara agüilla en la cara y no me gusta nada. Como veis lo he gastado por aquí, pero es que ya os digo, no voy a seguir usándolo. Había escuchado muy buenas reseñas de él, a mucha gente le encantaba porque no reseca, es cierto, no reseca nada. Pero tampoco noto o no me deja esa sensación de limpieza en la cara. Así que bueno, yo no lo recomiendo. A mí no me ha gustado nada. Y pues eso, que vaya chasco. Os hablo ahora de un producto de culto en muchas rutinas faciales. Os voy a hablar de las aguas micelares. Y es que bueno, en concreto a mí, con esta de L'Oreal y con la de Garnier del tapón rosa no la que es bifásica de aceite, sino la del tapón rosa Bueno, en lo que es la función general, pues que es el desmaquillado no me van mal. La función para lo que yo las uso me funcionan bien, me van bien pero a la larga cuando las tengo abiertas y no a la larga de mucho tiempo sino a la larga de a lo mejor un par de semanas empiezan a oler fatal. A oler como agua sucia. En ocasiones empiezan a hacer como espumilla. Al aplicarle en el algodón me empiezan a hacer como espumilla. Y no, definitivamente no. Ahora estoy con un agua micelar que sí que me gusta mucho que es la de Skin Food. Y esa me encanta. Pero esta no. Tanto esta como la de Garnier del tapón rosa que yo sé que a muchísima, muchísima gente le encanta pero es que me huelen mal. Y yo estar lavándome la cara con un producto que huele mal pues no puedo. No puedo. Entonces, nada, que esta lo que me queda la voy a gastar en swatches y demás. Y sí tengo que a lo mejor corregir algo del maquillaje de ojos pero poquito más. Y no volveré a comprarlas segurísimo porque es que me ha pasado ya con varios botes he intentado darle oportunidades por si acaso era ese bote en concreto que había comprado. Cambié de marca porque usaba la de Garnier y cambié de marca para ver si me seguía pasando lo mismo. Y no, definitivamente no voy a seguir usándolas. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de productos con los que me he llevado un chasco. Si a vosotros también os ha pasado algo de esto me gustaría que me lo dejarais por aquí en comentarios y pues alternativas que tengáis también me lo dejáis por aquí abajo para que yo vaya tomando nota. Como siempre, si no queréis perderos nada os recuerdo que podéis suscribiros al canal para que os vayan avisando de cuando subo vídeo y os dejo también en la cajita de información el link directo a mi perfil de Instagram donde vais a poder encontrar todos, todos los días publicaciones y donde me vais a poder seguir más activamente. Nada más. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.